Noticias del Táchira Una investigación a detalle sobre las circunstancias porque cinco personas fueron encontradas en aldeas muy lejanas en la zona sur me dice el jefe de la policía, amordazados y con tiros en la cabeza eso podríamos llamarlo un tema de ajusticiamiento de bandas criminales hay que ver los detalles de eso les recuerdo que hemos conseguido una siembra en la zona sur de marihuana más de 500 plantas puede ser que alguien haya descubierto o haya dicho que hay un tema de información o se acampó la información para esos delitos hay también recordar algo importante en la zona sur que se estaba presentando una guerra interna para el control de los carburantes y del gas que se está teniendo para Colombia de contrabando o sea que puede ser mucho elemento pero esperemos que el CICPC que en el Táchira ha hecho un trabajo extraordinario nos pueda dar la información en las próximas horas Noticias del Táchira